Rumorcitos del KPOP24. Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy les traigo lo que ustedes quieren, lo que a ustedes les encanta amigos. Los rumores de 2021 bueno las personas me estuvieron pidiendo algunos rumores así que dije bueno vamos a hablar de algunos rumores y algunas cosas que se han estado hablando en el mundo del kakapop. Bueno amigos como sabemos estos rumores no son reales amigos, son como tal unos rumores y no son ciertos. Así que no vamos a arriesgarnos a decir que bueno son cosas ciertas porque pues no hay una prueba pero si se han estado diciendo en muchas páginas chinas. Amigos quiero decirles que no voy a narrar todo el chisme pero pues les voy a comentar brevemente que es lo que dicen pero no habrá voz para cada rumor porque como les digo no es algo que yo he sacado sino algo que yo he encontrado. Pues amigos sin nada más que decir pues, ah bueno me olvidaba amigos los rumores en si no los puedo poner tan seguidos aunque prometo que poco a poco se podrá claro si me dan permiso pero de momento aparecerán con algunas cosas o algunas letras. Gracias. 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 Gracias.